Las empresas del sector de la piedra se dieron cuenta claramente con la crisis que si no exportaban iban a morir. Ten en cuenta que partimos en el inicio de la crisis con una balanza de un 80% de mercado nacional y un 20% de exportación y ahora se ha cambiado completamente. Estamos en un 80% en el exterior y un 20% a nivel nacional. Hay algunas empresas o había algunas empresas que ya exportaban antes de la crisis, entonces esas empresas han aguantado mejor y más suavemente todo el cambio con respecto a la crisis. Es importante y ha sido relevante que algunas empresas han empezado a exportar cuando ya ha empezado la crisis y eso supone un problema porque la exportación necesita tiempo y necesita inversión. Los mercados internacionales son muy volátiles, todos sabemos lo que está ocurriendo. Tenemos avatares políticos, económicos, religiosos y la verdad es que nosotros tenemos presencia prácticamente en todos los mercados, en los países que están en vías de desarrollo que son los grandes consumidores, no tanto en los países que están consolidados que la construcción ya está hecha. O sea, queramos o no queramos, nuestra mayor importancia dentro del sector está vinculada a la construcción. Vio un mercado potencial muy importante que teníamos hace unos 20 años, que era el mercado de Asia, donde vendíamos barbaridades a Singapur, a Corea, a Japón, todo eso se lo comió China y China compra materia prima solo y elabora ella. Ahora hay una tendencia, porque los costos sociales en China han subido, hay una posible tendencia a intentar volver a recuperar esos mercados. De hecho, en el último año, año y medio, hemos recuperado algo de pedidos de esa parte del mundo como que había desaparecido, la parte de Asia, porque como fruto de que los productos que se fabrican en China ya no son tan baratos. Dentro del sector, yo ahí distinguiría tres formas productivas. Una es la del material en bruto, que hay un mercado específico, que es el de China, que difícilmente vamos a poder venderle producto elaborado, semielaborado, porque los costos son muy bajos y además, si no se lo vendemos nosotros, se lo van a vender otros. Ellos compran no solamente de España, en España la materia prima supone en sus compras un 4 o un 5%, el resto lo compran de Italia, lo compran de Grecia, lo compran de Turquía, lo compran de Egipto, y sí, eso ha caído mucho, las ventas de materia prima han caído mucho, y bueno, ahora lo que se mantiene más es el producto elaborado y semielaborado, que ya son diferentes mercados, ya no es el de China. Las zonas que todo el mundo, que creemos que un día u otro van a explotar, son el África subsahariana y quizá algunos países de América Latina, que a lo mejor todavía no han dado ese paso y quizá a lo mejor en unos años, con un poco de estabilidad política y tal, puedan darlo. Parecían siempre prometedores los países de África y los países de Latinoamérica, pero esto lo llevo yendo hace ya 30 años, y la verdad, quizá alguna vez llegue, pero de momento continuamos dependiendo mucho del mercado tradicional, de los países del Golfo y de los países del Este, quizá lo que vemos que está despegando un poquito los países del Este de Europa, como puede ser Rumanía, Polonia, Bulgaria, Ucrania, ahí se está vendiendo. Lo que es a nivel impositivo, a nivel de grabar las importaciones de mármol, pues hay países donde eso dificulta mucho la exportación. Estamos hablando principalmente de India, por ejemplo, con las cuotas que tiene, tiene unas cuotas a la importación. Luego hay países que, porque son productores, como por ejemplo Brasil, también tiene un impuesto muy alto. Este mercado demanda producto elaborado. Entonces, a nosotros nos interesa que sea un mercado elaborado para dar más producción a nuestras fábricas y, por lo tanto, a dar mayor facturación. Hay otros mercados que se centran solamente en el mercado en bruto o semi elaborado, que están también muy bien, pero nos interesa sobre todo un mercado de producto elaborado. Parece que en los últimos años ha sido muy fácil para todo el mundo vender el bloque a los chinos. El camino es corto cuando siempre lo que hace es vender el bloque. Porque, claro, el bloque, una vez que lo vende, ya se acabó todo. El bloque tiene su valor añadido cuando lo traes a la fábrica, cuando lo haces plancha, cuando lo elabora, cuando lo pule, cuando lo divide, cuando hace medidas especiales, cuando hace medidas estandarizadas. Lo suyo siempre es exportar un producto elaborado. Eso es, evidentemente, el objetivo. Pero siempre ha habido canteros que, evidentemente, han vendido producto en bruto. Creo que esto es como el que tiene un campo de trigo, el que tiene la mina a su vez tiene un molino y a su vez tiene un horno y una pastelería. Pues depende de lo que te pidan. O sea, ¿por qué vas a excluir una cosa por otra si tienes todo el proceso? La gran ventaja nuestra de nuestro sector es que somos un sector primario. Y eso no se puede decir de muchos sectores en España. A decir, muchos sectores en España están dependiendo de la compra de materias primas de fuera. Nosotros no tenemos por qué comprar materia prima de fuera, la tenemos. Entonces, el sector primario es un sector que siempre va a resistir. Realmente, la mayor fortaleza es la calidad de la materia prima. Eso es, sobre todo, lo principal. Eso es algo que está reconocido mundialmente. Se sabe que las piedras españolas son de muy buena calidad y bien trabajadas. Entonces, realmente, ese es el mejor potencial que podemos tener. Nos faltaría, entonces, acompañarlo de todo lo demás. Es decir, acompañar el producto de la comercialización adecuada, de ir al canal adecuado en cada país o ir a los prescriptores adecuados en cada sector. El sector de la piedra natural, dentro del mercado internacional, siempre está muy ligado a los canales tradicionales de distribución. Cada vez más, creemos que es muy importante introducirse dentro del canal contract. Lo que necesitamos es empezar a cambiar un poquito la filosofía de las empresas. Es fundamental. Es empezar a trabajar directamente con los prescriptores en países de destino. Con prescriptores en Londres, en Berlín, en Nueva York. Hay ciertos países, como Italia, por ejemplo, que esto ya lo tienen muy bien identificado, lo tienen muy bien trabajado y lo están haciendo muy bien. Entonces, ese mercado existe, queremos atacarlo y queremos hacerlo nuestro. Pero estamos todavía lejos. Necesitamos todavía saber cómo se maneja, cómo evoluciona y cómo trabaja ese canal. Hemos ido a ferias que son ferias especializadas para arquitectos, para decoradores. No siempre hemos ido a una feria a vender. Tú vas a conectarte allí, pues si recibimos 200 visitas, pues resulta que 140 son arquitectos o son decoradores. Entonces te comunicas con ellos. Una de las barreras es que realmente este sector en marketing gasta poquísimo. El arco de beneficio es muy pequeño. Hay mucho volumen con poco beneficio. Entonces, tú no diriges mucho dinero a publicidad. Y eso es un producto, como dice todo el mundo, dice, si no lo anuncias, no se conoce, no lo conoce, no existe. Bueno, pues nosotros no existimos. Nosotros vendemos porque tenemos una materia prima que es básica y casi nos llega más que nosotros buscamos. Entonces no tenemos margen, por ejemplo, como algunas marcas que están utilizando un producto que tiene mucho margen comercial y que destina del 40 al 45% a ese margen. Nosotros seguro que no utilizamos ni el 1%. En cuanto a los competidores, yo creo que existen dos tipos de competidores. Competidores de materia prima o comercializadores. Entonces, yo creo que España ahí no está bien situada o no sabe dónde situarse. Por un lado tenemos el mercado de la materia prima, que ahí nuestros competidores, yo creo que básicamente es Turquía. Y eso es simplemente un mercado que es muy sencillo. Es simplemente cuestión de calidad de material y precio. En Turquía es donde existe nuestra competencia más fuerte. Principalmente, ellos cuentan con las ventajas a nivel de regulación de medio ambiente, donde ellos tienen una facilidad para abrir nuevas explotaciones, presentar nuevos productos al mercado, etcétera, que nosotros no tenemos. Luego está el otro mercado, que es el mercado del producto elaborado o el producto del canal contract, que yo creo que es donde ahí nos permitiría tener una mayor diferenciación, una mayor facturación y mayores márgenes también. Y ahí nuestro competidor claramente es Italia. Cluster Piedra Cluster Piedra tiene un plan de promoción exterior anual y se basa fundamentalmente ahora mismo en lo que es la participación con pabellones agrupados en diferentes ferias internacionales. Nos estamos centrando fundamentalmente en dos, en la feria de Xiamen en China y en la feria internacional de Verona, Marmomac, que se realiza en el mes de octubre. Luego también, lógicamente, misiones comerciales. Siempre hay que ir a visitar a posibles clientes o a posibles prescriptores o bien que vengan a visitarnos a nosotros, que conozcan nuestra zona, que conozcan nuestras piedras, que conozcan nuestro sector. Y también es muy importante que conozcan nuestro sitio, donde estamos, el Mediterráneo, el país. Es muy importante hacer la marca de país y la marca de donde estamos, porque es algo también exportable. Gracias. 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 Gracias.